¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria Ponce de Makeup Beast y esta es mi versión de un maquillaje natural. La primera sombra que voy a aplicar es un tono piel en textura mate y lo vamos a colocar en el hueso de la ceja. El siguiente tono es un color arena o nude que tiene una ligera textura satinada y eso lo vamos a utilizar para ponerlo en el párpado móvil dando toques. La tercera sombra que voy a utilizar es un marrón mediocre que lo vamos a utilizar como un marrón medio para hacer la profundidad. Procedemos a colocarlo justo aquí en donde está el pie del ojo en donde está la cuevita, ahí, ahí meten, introducen, suben cel y hacen círculo, 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 círculo hasta que quede bien difuminado. Y cuando piensen que ya está difuminado, difuminen más. ¡Ay, me vamos bien! Usando la misma brocha que hemos usado para el marrón anterior vamos a usar para utilizar esta sombra marrón que es un poco más intensa, un poco más oscura y lo vamos colocando también en el cóncavo o en el huequito del ojo. Si quieren pueden saltearse de este paso y no hacerlo tan ahumado. Pero yo como de maquillo todos los días, tengo que usar más cúmulo. Con lo que queda de esta sombra negra mate voy a hacerme un delineado bien natural pero duradero así que no tengan miedo a hacerlo con sombra. Lo que sí van a necesitar hacer, o mejor dicho, lo que van a necesitar tener es una brocha angular o chaflaneada. Entonces lo que hago es siempre presiono la sombra justo en la línea de nacimiento de las pestañas. Entonces así no tienen cómo errar la línea. Con la misma sombra marrón que utilizamos para la profundidad vamos a colocar un pelín con una brochita súper chiquita. Vamos a difuminar un poco esa sombra negra que pusimos anteriormente para que darle un efecto más ahumado. Para el rostro voy a utilizar una base súper light de cobertura ligera que es ideal para el uso diario o para el día ya que deja una textura y un efecto luminoso y súper humectado en la piel. Entonces se ve súper bonita. Si quieren hacerse como que su propia BB Cream pueden usar una gotita de su base y un poquito de su crema humectante favorita las mezclamos. Como ven son compatibles entonces pueden utilizarla en el rostro para simplemente enfarejar un poco el tono sin que parezca que se hayan puesto demasiado maquillaje. Si se sienten bien usando una base como que de más cobertura, más pesada, no hay ningún problema. Pero yo les recomiendo para el día a día que utilicen algo súper ligero como una BB Cream o una base líquida que es bastante liviana. Si tuvieran alguna imperfección, un poco de ojeras, les recomiendo poner el corrector después de aplicar la base. Voy a aplicarlo directamente con el calor de los dedos y con toques. Igual en los ojos si quieren iluminar un poquito el área de los ojos recomiendo aplicar solamente en donde realmente necesitan contrarrestar algún color indeseable o donde quieran iluminar. Difuminas bien, iluminas y el siguiente paso es sellar con polvos para que no te derritas. Para sellar el área de bajo de los ojos voy a utilizar un polvo compacto en uno o dos tonos como máximo más claros que mi tono de piel. De esa forma mantengo el área iluminada y no la opaco con polvo más oscuro. Aplicamos una capa súper ligera de polvo. El polvo no debe colocarse de manera pesada justo debajo de los ojos para evitar que se marque la niña expresión o que se vea así como tarrajeado. Para sellar el resto del rostro voy a utilizar el mismo polvo compacto pero el mismo tono de mi piel para sellar el maquillaje y evitar que se corra durante el día y sea mucho más duradero. Y ahora para darle el efecto counter que a todos me gusta un color bien ligero bien light como para no parecer súper hiper recontra producida en el día. Entonces vamos a colocar un poco de esta kit de Controver de la marca Sleek que me encanta y es un tono light para piel de clara. Así como yo soy hermano de Cocoon entonces me tengo que poner ese polvo. Y aquí con esto le vamos a dar un poco más de tridimensionalidad al rostro aplicando justo debajo del pómulo. Aquí está el pómulo del hueso justo debajo ahí va a ser la línea que van a ser de contorno. No se olviden de colocarlo también justo en la línea del nacimiento del pelo pasar lo que sobra un poquito aquí debajo de la mandíbula para que se marque un poquito súper ligero. Si desean pueden aplicar un poco más del polvo de contorno a los lados de la nariz. Simplemente la aplastan y utilizan para hacer una línea fina y ojo tienen que difuminarlo súper bien. Si por ahora se pasan con el polvo culo simplemente agarren su brocha de polvos y lo pasan hasta difuminar o hasta disminuir a lo que ustedes quieren. Lo que voy a aplicar ahora va a ser un bronzer Sunless Body Art de la marca Coastal Sense en tono Dark. Y como es Dark lo tengo que utilizar con mucho cuidado. Retiramos el exceso y lo voy a aplicar justo un pelito por debajo del pómulo y esto lo que va a hacer es que se vea como que un ligero satinado y bronceado como un besito de sol y que va a ayudar un poco también a difuminar la línea que hemos creado con el contorno. Pero si ustedes tienen alguna ocasión especial o quieren simplemente utilizar un iluminador un poco más intenso les recomiendo utilizar un tono de fondo cálido y esto lo utilizan siempre justo encima del hueso del pómulo. Para la boca vamos a utilizar un tono natural que se llama Sexy Lips de la marca Sashbe que en realidad es una marca súper súper barata y asequible y al mismo tiempo duradero y el color es preciso porque es casi el color natural de la boca te deja un efecto definido súper bacano. Encima vamos a colocar un gloss que tiene un color medio rosado intenso vamos a finalizar con el Reynael casi me olvido del blush este es un color medio melón que va súper bien con la piel de todo tipo tanto pieles muy blancas como pieles más morenas y solamente vamos a tomarlo como que con toques para que nos dé un ligero rubor y bueno y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado mi tutorial y nada cualquier cosa estoy dejando la información en la casilla de abajo así que nada escríbanme con sus sugerencias dudas preguntas todo lo que quieran y les voy a responder con tutoriales o día correo electrónico espero que les vaya bien disfruten su fin de semana ya nos vemos chao hola que tal soy Gloria Ponce de Make a Beast para no me aplaudes yo por ejemplo acá tengo un mega grano prosigue prosigue tú graba nomás me la tú graba me estás sudando el bigote se nos queda el escenario mi amor con me la